Mena, vámonos No seas tan hijo de la canzaca Te frego ni yo Que estén dos booty Un booty bien beauty Un booty chaco Pa' mí, pa' ti, pa' mí Esa más larga que carga esa falda Es que manquearla, jala, la bajarla De espalda, la jala, la jala Es sin comandos Con brincona en salto Y no sigo hasta que grite alto Tu puri maquina con mi imagina Acción, acción Tú eres la oficina Tu puri maquina con mi imagina Acción, acción Tú eres la oficina Tú eres la oficina Una de cara Contra ya, basta ya De tanto me inerace Es que no lo sueltan, na' Estas botas Me coge los pasos y arranca Por ahí viene el izi Vestido de mizi Mini pegajo Vente booty crazy Digo tanto de la mela Pa' que no te escuela La escuela no gusta Le gusta la pena Le gusta pelear a la cabela Le gusta bregar con la cena Le gusta ser mujer Le voy a escrujarse Toda con ella Tu puri maquina con mi imagina Acción, acción Tú eres la oficina Tu puri maquina con mi imagina Acción, acción Tú eres la oficina Y tú eres la oficina Y tú eres la oficina La asesina que parte bien duro la esquina Oh, es el que los da Con Yamcha Lewis Ya tú sabes La película viviente La película viviente Esto es para las que tienen el big booty Y lo menean, y lo menean, y lo menean Y no sueltan Pero para las que sueltan Besitos en ese booty Muchos besitos en ese booty Dame ese booty Ha, 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 ha Ha, 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 ha Gracias por ver el video.